En otras noticias, el alcalde de Cali, Mouris Armitage, y el presidente de Metro Cali, Nicolás Orejuela, dieron apertura al programa piloto de fortalecimiento social y empresarial del Mío, enfocado en vendedores y artistas. Para saber más de esta iniciativa de la Administración Municipal, hacemos contacto a esta hora con Andrés Felipe Equina, periodista del Informativo 14. Andrés, adelante. Yamit, muy buenas tardes para usted y buenas tardes para los televidentes. A esta hora del día, pues yo los saludo desde el Boulevard del Río, aquí en Santiago de Cali, donde hace pocos minutos culminó el evento de la entrega oficial de chalecos e identificación a 583 vendedores ambulantes de Santiago de Cali, que estarán trabajando dentro del sistema masivo de transporte Mío. Esto dentro de un programa piloto que ha realizado, lógicamente, la Administración, para brindarle también la oportunidad a esas personas de mejorar su calidad de vida. Escuchemos. Bueno, lo primero es que estamos entregando un programa de fortalecimiento social y empresarial para vendedores y ambulantes y artistas. ¿Qué pretende el proyecto? ¿Qué dos derechos que se confluyen en el sistema de transporte masivo puedan convivir? Hacemos referencia al uso del espacio público y al derecho al trabajo. Históricamente, estos dos derechos han peleado en los sistemas de transporte público. Con esta propuesta lo que queremos es armonizarlos. ¿Qué significa? Vamos a respetar al usuario y el vendedor ambulante entenderá que es un paso transitorio por el sistema. ¿Por qué? Porque a través de esta apuesta que tiene el municipio podrá lograr, uno, una de las obligaciones que tiene es que empiece a cotizar en pensión y en salud, que tenga derecho a poder tener un historial crediticio, que tenga la posibilidad de llegar a la formalidad, que tenga la posibilidad de acceder a los planes de vivienda, que tenga la posibilidad de terminarse de educar y formar. Toda esta apuesta de servicios la hacemos en el marco con toda la institución, con todo lo que representa el municipio de Santiago de Cali. Ese es el programa, esa es la propuesta, es lo que queremos hacer. Yo creo que en la medida en que uno siembra, uno cosecha. Ahorita, ¿cómo vamos a cosechar? Vamos a cosechar con un aporte de los vendedores ambulantes, de que se van a empezar a organizar. El Metro Cali les está dando esa oportunidad. Y así lo vamos a ver en toda la ciudad. En la medida en que los vendedores ambulantes los podamos carnetizar, las empresas ayuden a que esto se vaya oficializando, porque las empresas de alguna manera son grandes beneficiarios de los vendedores ambulantes. Estos vendedores ambulantes deben de vender productos nacionales, deben de pagar impuestos y tienen una distribución gratis las grandes empresas que tienen que ayudarnos a que estos vendedores ambulantes tengan beneficios. Por ejemplo, Luis Antonio Barco es un joven cantante que ha recorrido gran parte de Colombia y que hoy ve en este proyecto una gran oportunidad de vida. La verdad que es una oportunidad muy grande, porque siempre hemos sido correteados, siempre hemos sido vulnerados por nuestro trabajo, pero hoy es una puerta que se abre no solamente para Cali, los vendedores de Cali, sino para todo el país, porque esto va a ser algo muy grande, exitoso, y estamos trabajando fuerte para eso. Yamid y televidentes, por otro lado, en horas de la mañana al inicio de este evento, un grupo de personas estuvo aquí manifestándose, otro grupo de artistas porque dicen que no les permiten utilizar todas sus herramientas para trabajar dentro del sistema. Ellos no están dentro de este programa que ha iniciado, y pues lógicamente se les va a tratar de dar una solución, ya tienen reunión este próximo viernes, y estas son las palabras del alcalde. Todo al comienzo, uno no puede meter a todos de un totazo, metimos a 583, en la medida en que las cosas van avanzando, que el proyecto va caminando, cada vez vamos a ir mejorando más. Yamid y televidentes, con este hecho informativo, yo me despido a esta hora del día desde el centro de Santiago de Cali, continúe usted con más información en nuestro estudio. Muy buenas tardes.